Los Estados Unidos fueron los primeros en descubrir, explotar y utilizar la nueva y prodigiosa potencia del oro negro. En el campo, las máquinas reemplazan a los hombres. Un litro de petróleo produce la misma energía que 100 pares de brazos durante 24 horas. Pero en el mundo, solo el 3% de los campesinos poseen un tractor. Sin embargo, su producción domina el planeta. En Estados Unidos solo quedan 3 millones de granjeros. Solo su producción de cereales podría alimentar a 2.000 millones de personas. Pero aquí, como en todos los países industrializados, esta producción se transforma primordialmente en comida para animales y en agrocombustibles. La energía de la bolsa de sol aleja el espectro de las sequías que amenazaban los cultivos. Ningún manantial escapa de esta agricultura que acapara el 70% del agua que consume toda la humanidad. El artículo 5 en la superficie de cada año es 3 millones de personas.